Hay momentos donde la unidad vence cualquier adversidad, momentos donde la solidaridad traspasa fronteras y une a los pueblos en un estrechón de manos. Hoy, la presencia del fenómeno del niño costero ha cobrado la vida de muchas familias de Perú y Ecuador. Otras han sido damnificadas y requieren de acciones conjuntas. Por ello, el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja desarrolla la campaña solidaria Unidad Frente a la Adversidad, del 28 de marzo al 6 de abril, con la cual comprometemos su apoyo con productos no perecibles. Kits de limpieza, aseo, bituallas, agua, carpas, sleeping, toldos y otros accesorios. Entrega tus donativos en el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja o en la Teleradio Maratón el jueves 6 de abril en la Plaza de San Sebastián. La unidad es solidaridad. Extendamos la mano a nuestros hermanos que hoy lo necesitan.